El estado de Zacatecas no solo es rico en minerales, también es vasto en cultura. Su arte ha trascendido a niveles inigualables con exponentes como Manuel Felguérez, Rafael Coronel, Francisco Goitia, Ramón López Velarde o Manuel M. Ponce, que con su obra han puesto en alto el talento zacatecano. El estado es conocido también por su gran atractivo turístico, desde el Cerro de la Bufa, el Teleférico, la Mina del Edén, la Catedral Basílica y toda su infraestructura en cantera, aunado a sus cinco pueblos mágicos, Sombrerete, Jerez, Pinos, Nochislán y Teúl de González Ortega. La gastronomía local sobrepasa fronteras, desde los platillos tradicionales como el asado de boda, que es un mole a base de especias, chile colorado y carne de puerco, que en muchas ocasiones se reparten las reliquias. Otros platillos como las tortas de malpaso, tostadas de Jerez, tacos envenenados o las nieves de la ermita son de los más solicitados por turistas y locales, pues son todo un manjar. Además, se producen bebidas como el aguamiel, que también se puede encontrar en el primer cuadro de la ciudad a bordo de un burrito que recorre toda la capital. Sin embargo, el mezcal es de las principales bebidas alcohólicas que se producen en la entidad, pues sus campos de agave son propicios para su extracción y poco a poco va aumentando su venta y exportación. Aunado a ello en distintos festivales y eventos sociales, se convierten en la plataforma perfecta para artistas del estado, como en el festival cultural, del folclor, de cine, de jazz, de teatro de calle y por sí misma la charrería y la Feria Nacional de Zacatecas. Nuevos talentos como Elías Manso, pianista que ha ganado reconocimientos internacionales, los chefs Alfonso Ovalle y Rogelio Castañón de Crocus Servicios Gastronómicos, que cuentan con el título a la mejor paella del mundo. Dagos, muralista y pintor que en gran parte del país ha dejado huella con sus diseños de grandes dimensiones. Estos son solo algunos de los zacatecanos que siguen ganando terreno y que sin lugar a dudas son un orgullo para el estado, un orgullo para México. Con imágenes de Ángel Lara, Guillermo Solís, Mega Noticias.